Muy buenas, venimos hoy a celebrar nuestro idioma. Ayer 23 de abril fue el día del idioma español y además conmemoramos efemerides muy importantes porque así como fue el día del idioma español, es el aniversario de la muerte del Inca Garcilaso y el 22 se cumple el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Dos grandes pesos pesados de nuestro idioma español que es un idioma universal y especialmente americano. Desde el siglo XVIII se anunció así, bueno probablemente de antes, pero especialmente en el siglo XVIII ya que el peso de la monarquía hispánica radicaba en América, fue un idioma pues que desde las praderas norteamericanas hasta la Patagonia se iba extendiendo y en el siglo XXI pues estamos en las mismas o más aún. Entonces, Emilio Acosta Ramos, como siempre con nosotros de Venezuela Provincial, Emilio, pues estamos de celebración, ¿no? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Sí, 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 vamos a estar hablando, ¿no? Del idioma español. Yo creo que el más grande legado que dejó España alrededor del planeta, ¿no? fue el idioma es lo que nos conecta aún hoy en día después de 200 años de separaciones entre las repúblicas nos unen principalmente es el idioma más que todo no aparte de la religión y otras cosas culturales pero la conexión más fuerte es este idioma en que nos estamos expresando tanto tu persona como la mía y nos estamos comunicando con diferentes acentos pero nos entendemos claro la española además tiene esa doble vertiente que mientras nos mantengamos un nivel formal es perfectamente comprensible para alguien de nicaragua para alguien de venezuela para alguien de argentina para alguien de españa ya cuando entramos digamos en regionalismos ahí sí cada uno de su padre y de su madre pero si es verdad que es un idioma que tiene una unidad gramatical y cultural muy fuerte de hecho en una tradición académica que se remonta a la época borbónica que en fin algunos la critican pero yo sin embargo le veo lo veo bastante positivo porque fíjate que desde que se publica la primera gramática en el año 1492 por el antonio de lebrija hasta el siglo 18 que se establece la real academia española eso le ha dotado al español de una unidad de como digo gramatical y cultural muy fuerte porque el idioma no es solo un conjunto de reglas el idioma es una literatura es una poesía es una música o en plural si lo queremos no literaturas poesías músicas y si uno lo compara con idiomas como el portugués o el inglés el español goza de una unidad bastante más fuerte el inglés por ejemplo no tiene academia el portugués como tal hasta los años 90 no se funda la cplp la comunidad de países de lengua portuguesa están intentando unificar criterios hace poco bueno cuando yo trabajaba en la embajada de brasil en perú se oficializó el acuerdo ortográfico pero hay mucha gente que no está de acuerdo con ese acuerdo ortográfico creo recordar que fue el 15 y el español pues no tiene ese problema entonces a pesar de que la monarquía hispánica tuvo una ruptura violenta y traumática sin embargo no se rompió la unidad del idioma ni ni la cultura que arrastra el idioma no que es lo que lo más importante no hay algo muy importante que acabas de decir no es que la real academia española se crea gracias al reinado de los hormones en 1713 para aquellos que detestan tanto la dinastía de los hormones bueno la real academia española se la debemos justamente a felipe quinto que lo funde en el año 1713 y como bien dice tenemos una solidez de una unión en cuanto idioma nos referimos pero tenemos una potencialidad que no explotamos vemos por ejemplo los franceses han sabido explotar no la potencialidad de su idioma que no es que es mucho menor que el español y con diferentes casas francesas no vemos presencia de casas culturales francesas en venezuela el instituto francés no las alianzas francesas que están casi presentes en muchos países del mundo y bueno el español no no quizás el instituto observante no pero el instituto observante pues algo más dedicado a españa no a la difusión de españa como tal y no tanto como al nivel de hispanidad no que a veces tocan ciertas cosas de hispanidad de la américa como tú bien dices el mayor peso del idioma español está al otro lado del charco no en el continente americano es donde se concentra la mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo y lo vemos inclusive en los eeuu hoy el español es muy importante a todos los niveles tanto al nivel cultural como económico no y hay más de 50 millones de hispanohablantes en los eeuu siendo la segunda lengua en importancia es que fíjate tú la la palabra del caso emilio de que españa está exportando profesores de español y esto es un tema muy incómodo socialmente no se puede hablar pero está habiendo un éxodo de profesores españoles hace mucho tiempo especialmente del año 2008 2009 eso no sale en los medios de comunicación es algo relativamente parecido valga la diferencia pero para que se entienda sudáfrica llegó un momento que estaba tan mal el que era la inseguridad y demás que los médicos huían de sudáfrica principalmente iban al reino unido bueno también a australia otros países y el reino unido llegó un momento que tuvo que firmar un acuerdo para que los médicos sudafricanos no fueran allá porque sudáfrica se estaba quedando sin medios acá no tenemos esa situación dramática de profesores pero si hay un éxodo muy grande de profesores que a lo mejor son profesores pues qué sé yo de historia historia del arte bueno muchos son filólogos y se ganan la vida y se ganan la vida bien enseñando el español mientras que en españa en la vieja españa estamos arrinconando cada vez más el español oficializando lenguas regionales en detrimento de esta lengua universal que además una herramienta cultural y económica de primer orden mientras que el resto del mundo nos pide profesores de español entonces no sabe uno si si reírse o llorar definitivamente no y hay muchos datos sobre el idioma español que hay que resaltar no o sea la capacidad de compra de los hispanohablantes representan el 9% del producto interno bruto mundial imagínate el español genera por ejemplo el 16 por ciento del valor económico del pib que serían 164 mil millones de euros estamos hablando de cantidades astronómicas prácticamente y bueno y como tú bien dices hay muchos profesores de español aquí en la península y el empleo en españa de personas que viven del idioma son 3,5 millones según datos del 2007 aunque como tú bien has dicho como que cada vez se le está dando menos importancia y muchos han tenido que emigrar a eeuu y no sólo eeuu en australia también hay mucha demanda y en otros países de la angloesfera otro incluso por ejemplo italia es un país que cada vez también está necesitando más profesores de español porque muchos italianos se han dado cuenta de que aprenden rápido el español y te digo hay muchos también españoles en italia enseñando español no la verdad que el español tiene un recorrido muy interesante pues un romance un hijo del latín que nace en la edad media nace entre las actuales tierras de burgos cantabria la rioja son como romances de frontera no las pequeñas fronteras que se crean frente a los musulmanes van generando dialectos de latín que son muy parecidos entre sí al final el por lo menos la tesis de ramón menéndez pidal es que el el primitivo dialecto castellano es el que va a predominar aunque también absorbe mucho de los otros no y está en contacto con el astur leonés el navarro aragonés el mos árabe que era la lengua romance que se hablaba en territorio andalucía en territorio musulmán en toledo tenía especial predicamento aunque el mos árabe por ejemplo el ese romance los árabe significa arabizado era un hijo del latín pero con muchísima influencia árabe y bereber es un caso relativamente parecido al del rumano es una lengua romance que queda aislada el rumano por ejemplo toma muchos elementos en labos el mos árabe toma muchos elementos árabe si bueno es tanto así que en el idioma actualmente tenemos más de 10.000 palabras de origen árabe claro y muchas es muy importante y muchas son transmitidas a partir del mos árabe y claro el castellano es el idioma que se va expandiendo desde burgos cantabria hasta al sur luego se asienta especialmente entre fernando tercero el santo y alfonso décimo el sabio en el siglo 13 porque ya el latín deja de ser la lengua de la corte y es el romance el que se va a convertir en lengua política y también en lengua cultural porque ya se empieza cada vez más desde la corte a componer música en romance y fíjate por ejemplo qué curioso el caso de alfonso décimo el sabio que mandó una gran composición musical como fueron las cantigas de santa maría que era en laico portugués después a lengua se fue fragmentando y por un lado el gallego por otro lado el portugués no y al final acaba prevaleciendo el castellano y o el español porque es una polémica absurda se puede denominar forma y llega a américa y no llega desde castilla sino que llega desde la andalucía atlántica exactamente igual que llega a canarias correcto esa ruta que sigue el español es principalmente andaluza y canaria por supuesto también van muchos extremeños muchos castellanos pero pero la forma de hablar desde el extremeño es muy parecida no también al andaluz pero además hay un dato que eso lo ponía muy de relieve el filólogo josé maría pérez orozco que era un filólogo andaluz al idioma le llamamos lengua materna la mayor la mayoría de las mujeres que iban a américa sobre todo en el siglo 16 eran andaluzas entonces los niños criollos crecían con madres andaluzas o extremeñas en muchísimos casos y según y canarias también claro y claro y según datos de la enciclopedia de antonio domínguez ortiz fíjate durante los siglos 16 17 más del 50 por ciento de los pobladores españoles procede principalmente de del sur y de o sea y del sur te estoy hablando de las actuales provincias de badajoz sevilla huelva cádiz también algunos cordobeses y en nenses etcétera no entonces ya en el siglo 18 se paradigma cambia no y va muchísima más gente del norte no y también muchísima inmigración canaria no venezuela prácticamente los canarios son mayoría no y en otros puntos de la américa también lo vemos en el río de la plata también en aquel momento la luisiana y en cuba también en puerto rico en el área del caribe pero sabes que otra contribución ha enriquecido al idioma español la contribución indiana gracias a la anexión de américa a la castilla castilla no al reino de castilla pues se alimenta el idioma de muchas palabras de origen americano como lo puede ser el chocolate que es de origen náhuatl palabras como casi que hamaca que son de origen caribe o taíno muchas palabras pues no nos provienen de las lenguas indígenas del continente americano inclusive llegan a exportarse a otras lenguas del mundo porque hecho la palabra chocolate está presente en otros idiomas como en el inglés o en el mismo árabe papá de la palabra papá o patata como se dice aquí en la península pues también no el potato etcétera lo vemos en otros idiomas no la influencia del español que ha habido en los demás países del globo es curioso que en andalucía por ejemplo siempre hemos dicho papá y últimamente se está diciendo patatas en andalucía y en canarias se ha dicho siempre papá yo jamás en mi vida y patata pero ahora veo que se ha puesto de moda decir patata aquí en el sur de la península bueno eso es por la influencia de los medios de comunicación que como la mayoría sabemos pues provienen no de madrid entonces la gente pues adopta la forma de decirle a la papa patata pero bueno que es curioso que los pescadores canarios fueron los que introdujeron en el norte de áfrica en lo que llamamos el higo chumbo la tuna no y en el dialecto árabe marroquí se le llamó la knari porque lo relacionaban con canarias y aquí el romanticismo del siglo 19 lo asoció a una imagen moruna pero en verdad llegó al norte de áfrica vía canarias y antes de américa otra gran influencia que tiene el español y eso entra bueno el español tiene mucha influencia del griego porque lógicamente el latín tiene una base importantísima claro pero en el siglo 13 y esto lo recordaba el filósofo gustavo bueno especialmente en la época de alfonso décimo el sabio con la escuela de traductores de toledo se compila muchísimo saber que viene pues de época bizantina que mantuvieron sabios también árabes hebreos y un largo etcétera y hay muchos términos del griego que se incorporan directamente al romance y sirven para muchos conceptos filosóficos y científicos por tanto decía gustavo bueno que ya en el siglo 13 en la época de alfonso décimo el sabio ese romance castellano se va a consagrar como una lengua filosófica y científica con muchísima influencia del griego creo que era miguel dunamuno el gran literato el gran profesor que decía que el español era hijo del latín y sobrino del griego una nota así me perdónese me si bueno la exactitud hay palabras griegas que se pusieron muy de moda en la época de la ilustración una de ellas que tiene origen en el griego es la palabra higiene que hace poco por cierto publicó un artículo sobre la higiene tuvo bastante furor en las redes por no llamar de otra forma pero yo creo que algo importante que hay que señalar es la potencialidad del idioma o sea es algo que no nos damos cuenta y te puedo decir otros datos importantes del idioma no el contenido en español el de las industrias culturales supone ya el 2,9 por ciento del producto interno bruto de la economía en españa o sea es algo muy elevado en el pib de españa el español se ha multiplicado por tres gracias a la atracción también de migrantes de hispanoamérica no hacia españa que muchos escogen españa como destino es por el idioma justamente y eso ha hecho que se multiplique mucho más eh eh el hablar el español en la península no pero tú sabes emilio es interesante tú dices no nos damos cuenta pero sabes por qué no nos damos cuenta porque el mismo estado español está ayudando a rinconar el español acuérdate tú ahora has hablado de la inmigración hispanoamericana en españa acuérdate que yo y jordi puyol un líder separatista catalán decía que no había que promocionar la inmigración hispanoamericana porque al traer el español de casa no iban a querer aprender catalán por tanto había que prevalecer la inmigración musulmana ya vemos ya vemos los excelentes resultados que esto da en Cataluña lo estamos viendo pero no solo en Cataluña vemos en otras regiones autónomas lo mismo incluso en Galicia se ha incrementado en los últimos años alarmantemente y además Galicia además esto no es una cuestión de izquierda y derecha porque en Galicia el Partido Popular el Partido Popular en Galicia ha aplicado la misma política lingüística que los nacionalistas catalanes exactamente la misma arrinconar arrinconar y marginar cada vez más al español o sea que me ha llamado mucho la atención cuando tú dices eso y es verdad tienes razón no nos damos cuenta por qué porque desde las mismas instancias del estado español estamos discriminando nuestros potenciales que es de loco no y y qué peso va a tener una lengua como el catalán que la hablan muy pocos millones de personas o el gallego o el vascuense a nivel mundial ninguna más bien si nos empezamos a separar pues perdemos peso a nivel global y en el y en los siglos y en los años venideros lo que va a importar es una economía en bloque y tenemos que estar más unidos que nunca claro esto no quiere decir que vayamos a borrar del mapa estas lenguas no o sea se pueden estudiar como podemos estudiar otros idiomas como el inglés o no y además o el alemán la mejor fórmula para que una lengua se mantenga es hablarla y escribirla exactamente además las lenguas se están utilizando las lenguas regionales en españa se están utilizando como arma arrojadiza y como arma ideológica sí política totalmente culturalmente no interesa o sea me refiero los que promueven esto luego llevan a sus hijos a colegios en inglés o a colegios en alemán entonces de verdad esto es una es una coña es una mofa de utilizar para dinamitar a lo que nos une a los españoles incluso lo que nos une a los a los hispanoamericanos o sea yo por ejemplo emilio soy del interior estoy muy orgulloso de mi acento yo no soy del centro yo soy de la periferia y estoy muy orgulloso de mis costumbres de mi acento por eso mismo a mí que no me vengan con historia a mí que no me vengan desde las grandes ciudades con historia a decir que si yo no quiero las lenguas regionales no mire usted no está visto y comprobado que esto es un arma arrojadiza ideológica contra un idioma que es el que nos hace entendernos en todo el mundo y que tú bien lo has dicho tiene un potencial increíble y no nos damos cuenta nos damos cuenta porque en la misma españa en la que está discriminando el español o sea que mira yo no por ejemplo no justifico cuando eeuu en los años 60 o 70 hizo la política del only english y pues eso le en francia también sucedió lo mismo y francia tiene hablantes del catalán y del vasco y eeuu emilio se le afectó por ejemplo a los isleños de luisiana que durante dos siglos habían conservado el español y ahí eso yo no justifico que eeuu hiciera eso pero lo que desde luego no es justificable lo que estamos haciendo en españa que es igual o peor que es que es un suicidio colectivo claro porque más bien en vez de estar uniéndonos como un estado una nación fuerte más bien nos estamos debilitando pero si quieres te sigo dando datos no de la importancia del español el potencial que tiene que no abrimos los ojos o sea el español supone una prima salarial por decirlo de alguna manera que alcanza un 30 por ciento en españa y una proporción también considerable en los estados unidos de hasta un 10 por ciento el español multi se multiplica por cuatro los intercambios comerciales entre los países hablantes o sea españa por hablar simplemente el idioma español tiene mucha más facilidad de comerciar con méxico que es un gran mercado de más de 100 millones de personas no o con argentina o con chile o con costa rica o con uruguay no es sólo se multiplica por cuatro que españa o argentina o méxico puedan comerciar más gracias al idioma español no sea es más fácil comercial con un país para hablante que con china por ejemplo en los años de la crisis 2008-2009 muchas empresas españolas se reciclaron en hispanoamérica gracias a sí y muchas empresas mexicanas también vienen a españa o sea es un intercambio de ida y vuelta y bueno la cantidad por ejemplo de inversores peruanos que están viniendo a españa sí por supuesto y venezolanos también empresas polar que es una de las empresas más grandes de venezuela han fundado su fábrica aquí en madrid no una fábrica para el resto de europa y eso es inversión para españa y también multiplicación de los recursos para empresas polar en venezuela no que después de la crisis de venezuela bien que se expanda a otros países por los problemas políticos que hay en venezuela y bueno para seguir dándote más datos el español también es un factor determinante para que cada cursico para cada curso académico decidan estudiar en españa 35 mil alumnos universitarios de erasmus de toda europa o sea españa es el primer país de destino de este programa europeo escogiendo pues con siendo escogido por el 17 por ciento de los alumnos de los 32 países que participan en esto de los erasmus en europa no el español es la segunda lengua de comunicación internacional en la red del internet tanto por número de usuarios como por página web el español también es un gran instrumento de internacionalización empresarial los a compartir la lengua como bien dije esa multiplica por siete los flujos bilaterales de inversión directa exterior o sea por ejemplo un ruso para poder vender sus mercancías en hispanoamérica va a buscar un país de hispanoamérica para invertir no o sea y bueno también hay que decir que cuanto a literatura el idioma español es muy importante decía el intelectual venezolano arturus la priete en su ensayo de 1973 los expulsados de la civilización cito a la prietri de los cuatro grandes personajes de la litura de la literatura universal que son hamlet fausto don quijote y don juan dos son españoles no sí sí y fíjate que interesante lo que dices porque durante los años 60 70 80 barcelona fue una gran capital de las editoriales en español no valga llosa garcía márquez los argentinos sábato cortázar que se yo muchos venían a publicar aquí y venían a barcelona con el política lingüística ha desaparecido y es más está habiendo un flujo empresarial cada vez mayor primero a madrid lógicamente no tú sabes por ejemplo muchos venezolanos o argentinos que han entrado en españa con pasaporte español europeo italiano primero tiran a lo mejor para la tierra de sus abuelos galicia asturias canarias luego se van para madrid pero hay un sector que se está yendo especialmente a valencia y a málaga y málaga sabes por qué es eso no por los altos costos de la vivienda en madrid y málaga que es bastante más barata que tiene un movimiento empresarial muy interesante y que con perdón de la presión no jode a nadie por hablar en español pues está recibiendo muchos aparte de empresas muchos muchos emprendedores muchos venezolanos argentinos que están mostrando su restaurante su bar etcétera correcto entonces es interesante ese movimiento que está viendo gracias además al idioma español y a la cultura hispana en común cuando no se la rincona cuando se deja fluir al final acaba saliendo adelante totalmente de acuerdo con lo que dices hay un podcast que yo hice con un profesor de venezolano que se llama carlos leña aristimuño que fue profesor de la universidad católica andrés bello de la simón bolívar y actualmente es profesor de la primera edición de máster propio universitario de estudios estratégicos de la hispanafera en la universidad de madaga precisamente junto a la profesora maría elvira roca barea en la que insistimos en esto de la potencialidad del idioma español no o sea él dice que la lengua española es el territorio más concreto e inmediato y por lo tanto principal de cada hispanohablante es el vínculo con los suyos y la voz de su coincidencia no o sea este territorio lo comparte con más de 500 millones de personas tú hoy en día antonio desde desde aquí desde españa puedes agarrar un avión y a buenos aires un vuelo más de 10 horas y seguir comunicándote en tu idioma eso es algo que no vemos la importancia en que tenemos y carlos leña aristo y muño pues él insiste en esto no les recomiendo a los que nos están escuchando y viendo ver el podcast que tenemos en venezuela provincial con este profesor venezolano no que que reside en canarias por cierto o sea y él también señala que nuestra lengua se encuentra entre un puñado de no más de diez lenguas en un conjunto alrededor de siete mil que se hablan en el planeta que es capaz de aprender los nuevos contextos bien porque ya poseen los recursos necesarios o bien porque puede movilizar con facilidad lo necesario para incorporarlo o sea todas estas palabras nuevas pues el español las absorbe mucho más rápido que otros idiomas no o sea y bueno también él le presta importancia a lo que es la ciber hispanidad política lo llama aceleración centrípeta y bueno él señala que necesitamos colocarnos en las entrañas de la ciencia y la tecnología aplicada al lenguaje para que el reconocimiento de voz el procesamiento de textos y la traducción automática desemboque en aplicaciones aparatos y máquinas que hablen un perfecto español no o sea él le da importancia el plano virtual somos ya como mínimo como dije de la segunda potencia mundial en redes sociales el 70 por ciento de los hispanohablantes tienen acceso a internet en redes como facebook linkedin twitter wikipedia el español como dije esa es la segunda lengua más más utilizada y en el ciberespacio cuando se comparten las lenguas y códigos culturales mínimos prácticamente no hay barrera y allí saltando a toda frontera física se están intercambiando escritos sonidos imágenes a una escala sin precedentes y en tiempo real es la más es la mayor plaza mayor valga la redundancia global de la hispanidad o sea el idioma y las tecnologías van a hacer que nos unamos más verdad es lo que estamos buscando esta unión hispana pues la tecnología y el idioma son fundamentales para poder volver a unirnos en torno a un bloque hispano americano o hispano hispano general no sí 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 no pero está entiendo la idea y de hecho estoy de acuerdo en fin llegado a este punto la verdad que fíjate el español nace como un romance fronterizo hijo del latín como hemos dicho tiene muchísima influencia del griego adopta palabras árabes adopta también hay quien dice que también adoptó algo bueno y de hecho están ahí no palabras visigóticas no luego en el siglo 18 es curioso que tú mencionabas que los ilustrados retoman palabras del griego para la ciencia y también meten muchas palabras del francés algunas del italiano y eso es una de las características del español por eso es capaz también de la tecnología porque tiene esa flexibilidad morfosintáctica que a la hora de asimilar conceptos tecnológicos científicos que están su adn es que está pasando desde la edad media está pasando esto es que carlos le año cita que de siete mil idiomas que hay en el planeta solamente diez idiomas tienen esta capacidad no de de adherir nuevos términos y nuevas construcciones lingüísticas o sea vemos que el español es un idioma sumamente rico e importante no el escritor camilo josé cela por ejemplo a finales de los 90 del siglo 20 ya lo veía de que muchos idiomas irían a desaparecer y que el español sería una lengua de futuro no emilio yo quería saludar ya que estamos porque está viendo muchas celebraciones en pro de nuestro idioma yo quería saludar a la asociación héroes de cavite porque por toda españa y por toda hispanoamérica están organizando eventos a los amigos peruanos a los peruanistas y a la asociación cultural de unicio incayupanqui especialmente al capitán perú y a la profe hispanista fabiola ribera sí que por cierto la profe parista ha subido muchos vídeos sobre el idioma español en estos días un saludo para él correcto y muy buenos además qué importante qué importante que qué bonito que entrañable y creo que igual que el el escudo de la monarquía de los habsburgo era bicéfalo pues acordémonos para celebrar de nuestro idioma a cervantes de cervantes y del inca garcilaso esa bicefalia europea y americana y a la postre universal no en fin llegados a este punto pana como siempre un placer eh sigan a venezuela provincial como decía emilio él está muy activo en en facebook en instagram en youtube de vez en cuando sube artículos que generan polémica que generan trolls llorones bueno también hay aportaciones buenas no todo por supuesto no muchas aportaciones son positivas no digo que no claro que sí y saludamos a nuestros patreons eh al amigo borja ares y a jose alberto gil martínez sino y recuerden siempre de que si quieren ser mecenas y apoyar nuestros proyectos de investigación histórica tanto a venezuela provincial como antonio moreno ruiz pueden hacerlo a través de esta página de patrion y con el costo de un café un euro y pico aunque ahora con la inflación ha subido un poco más pero bueno pueden ya apoyarnos de una manera muy importante para seguir en nuestros proyectos también un saludo para para hernán ayuela y ya saben siempre el quijote está en la literatura universal considerado como la cúspide los comentarios reales del inca garcilaso son otro tesoro porque además el inca garcilaso era un hombre del renacimiento eh un gran literato un gran filólogo tenía su parte también de filólogo un hombre completo un ideal renacentista que llegó al barroco incluso así que estamos de celebración celebremos nuestro idioma reforcémoslo no nos avergoncemos por desgracia en eeuu y muchos hispanos que acaban perdiéndolo porque eh tienen a lo mejor una mala connotación por el tema del supremacismo anglosajón pero no no al contrario el español va a tener mucho futuro en eeuu llevan eeuu del siglo 16 el español no es una lengua benediza está antes que el inglés antes que el inglés y estamos de celebración desde los eeuu hasta la argentina en españa en guinea ecuatorial también en el sáhara en fin en las filipinas claro filipinas que la isla juan también también que ojalá el español suba suba que suba que eso es muy importante y sigamos celebrando nuestro idioma universal así emilio que hasta la próxima espero que tengas un buen domingo y pronto volvemos con más material así es bueno estaremos aquí siempre prestes y dispuestos para luchar en contra de la leyenda negra y en pro de la unidad de los hispanos así te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de sevilla un fuerte abrazo milio muchas gracias por todo dios chao